Soy el remedio sin deseo Mi enfermedad Estoy vecina porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin deseo Y tu amor, mi enfermedad Estoy vecina porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin deseo Y tu amor, mi enfermedad Estoy vecina porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin deseo Y tu amor, mi enfermedad Estoy vecina porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin deseo Y tu amor, mi enfermedad Estoy vecina porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin deseo Y tu amor, mi enfermedad Soy vecina porque el mundo me hizo así No puedo No puedo Soy el remedio sin deseo Y tu amor, mi enfermedad Soy el remedio sin deseo Soy el remedio sin deseo No puedo cambiar Soy el remedio sin deseo Y tu amor, mi enfermedad Estoy vecina porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin deseo Soy el remedio sin deseo Y tu amor, mi enfermedad Y tu amor, mi enfermedad Estoy vecina porque el mundo me hizo así No puedo 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 No puedo